Mientras en muchos lugares del mundo, la noche del 31 de octubre, festejan Halloween dando culto a la muerte y lo terrorífico, en un país, miles de personas celebran de manera singular la víspera de todos los santos. En Polonia, esa misma noche, los fieles pueblan sus calles, plazas y cementerios para honrar la memoria de sus antepasados y celebrar la promesa de la vida eterna en Cristo. Eventos en ciudades de toda Polonia el 31 de octubre reafirmarán la identidad cristiana de la víspera de todos los santos. Halloween, un movimiento que comenzó en Europa a principios de la década de 2000, nació como una reacción a la versión morbosa y secular de Halloween que se originó en los Estados Unidos. Y se ha extendido por todo el mundo. Halloween ocupaba cada vez más espacio y los niños hacían preguntas, por lo que las parroquias y las escuelas comenzaron a proponer alternativas, dijo Grzegorz Bartesik, profesor de mariología en la Universidad Cardinal Stefan Wyszynski en Varsovia, al medio National Kasselik Register. Así, la noche del 31 de octubre, los niños se disfrazan de santos de su elección y desfilan por las calles. En Polonia, existe la idea de que Halloween es contrario al respeto por los muertos y su memoria, dijo el patrólogo Joseph Naumovic al Register. Esta celebración no tiene nada que ver con el ambiente que reina en los cementerios el 1 de noviembre. Bajo el régimen comunista, el Día de los Difuntos, generalmente celebrado el 2 de noviembre en el calendario litúrgico, reemplazó a la fiesta de todos los santos por obvias razones ideológicas. Desde entonces, los polacos han seguido conmemorando a sus fieles difuntos el Día de todos los santos, que es festivo en el país, el 2 de noviembre no lo es, y prosiguen las celebraciones al día siguiente. Según la tradición, las familias acuden juntas a los cementerios con farolillos y flores durante el día y los ponen sobre las tumbas, después de haberlas limpiado la semana anterior. Al caer la noche, es un verdadero espectáculo que se desarrolla ante los ojos de los habitantes y transeúntes al ver los cementerios iluminados desde lejos, Dios, dijo Naumovic. ¿Tú qué piensas de esta noticia? Aprendamos e invitemos más a Dios a nuestras casas y a nuestras vidas. El mundo de hoy, de verdad que necesita de Dios y no de la oscuridad. Alabado sea Jesucristo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.